¿Hasta cuándo va a durar este genocidio? ¿Qué quieren los sionistas? La exterminación total del pueblo palestino. ¡Stop Israel! ¡Stop! Por eso, ya que nuestros gobernantes, la Unión Europea, los Estados Unidos, miran para otro lado y colaboran con el Estado sionista asesino de Israel. Levantamos nuestra mano con el pueblo de Palestina. ¡Somos pueblo! ¡Y son los pueblos los que liberarán a los pueblos! ¡Freedom for Palestina! ¡Somos pueblo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!